Así que, la broma salió muy bien, ¿verdad? Quiero decir que salió a pedir de boca, ¿no? ¿La iniciación? No, no, bueno, no exactamente... Estoy orgulloso de ser un cofrá de gama, señor, porque somos los mejores. Ah, sí. Debes estar bromeando. No. La verdad, yo no estoy loco, señor. Podrían expulsarme de la escuela por hacer eso. Yo no puedo hacer eso.